¿Qué tal mis amigas y amigos de YouTube? Estás en Fat Videos y vas a planear una cápsula con tu amiga Fabi. ¿Cómo están mis suscriptores y suscriptoras? Les mando un cordial saludo, un cordial abrazo. También a todos los países y ciudades que visitan mi canal también. Soy un corazón rojo de fondo negro, dale like y sigue haciendo crecer mi canal. Muchísimas gracias. Mira, acuerda que estás con tu amiga Fabi. De hecho, esta también es una cápsula corta pero concisa. Mira, el ingrediente principal van a ser tres chiles verdes ya lavados o con jabón enjuagados, chiles serranos o chiles de árbol también o cuaresmeño. Que tú le quieras poner pero yo le puse serrano. Uno, dos, tres. Y de este lado también vas a tener, esta es una porción individual, ¿ok? Vas a torear los chiles. ¿Ves qué ricos están toreándose los chiles? ¿Ok? Y vas a voltear esta. Ya este bistec ya está doradito, ajá, con el sabor de los chiles toreados. Entonces, este es el platillo. Son tres chiles serranos previamente lavados con agua y jabón enjuagados. Los pones a torear con tanto aceite, el bistec y la tortilla. Y lo que vamos a hacer, los vamos a... Ah, estos chiles los vamos, ya como están previamente lavados, vamos a ponerlos en el bistec. Mira, y así los vas a servir. Qué ricos se ven. Entonces, esta cápsula fue bistec frito con chiles toreados. Guarnición individual. Eso lo puedes hacer, mira. Y bueno, buen provecho, que estén muy bien. Acuérdate que si salen a la calle, pónganse la careta, guantes, cubrebocas. Cuando lleguen, sanisticen todas las cosas que manipularon fuera de su casita. Por favor, eléjense de las personas que estornudan y que estén tosiendo, ¿ok? Y cuídense mucho. Como se cuiden, van a cuidar a su familia. Y como su familia los cuide, pues también. ¿Verdad? Como su familia se cuide, los van a cuidar a ustedes. Bueno, estuviste en FAD videos. Aprende otra cápsula con tu amiga Fabi. Quita del estrés. Sé feliz y acuérdate que la sonrisa es la terapia del ser humano. Les mando un cordial abrazo. Un cordial saludo. Y bueno, vean qué rico se ve esto. Y nos vemos hasta la próxima cápsula. Que estén muy bien. Bye.